Si mis cálculos son correctos, vas a ver algo acojonante. Lo único que quiero hacer es crear el perfecto soldado genético. No por el poder, no por el mal, sino por el bien. Y así la paz reinará en el mundo. Y toda la humanidad caerá de rodillas ante mí. En humilde gratitud. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Un video muere? ¿Tú decides? Me encanta despertarme por la mañana sin saber lo que va a ocurrir. Póngame. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Porque cuente. Ahí va eso, calma. Así cada día cuenta. Muy buenas, pues... Vamos a ver si nos podemos terminar este juego del año 97. Este... Marvel Superhéroes vs Street Fighter. Me estoy comiendo unos panchitos. No tenía otra mujer. Y nada. Voy a meter aquí crédito. Dos. Bueno, y aquí tenemos a los personajes. Aquí hay dos o tres que no conozco. Estos dos. Nuevo este tampoco. Y nada. Para mi partida voy a coger aquí a Hull. Y como secundario, pues... Voy a coger aviso mismo. No sé manejarlos. Bueno... Manual. Normal. Vale. A ver. Bueno, Adán. Son seis botones de acción. Y yo voy a usar el puño, nada más. Y como Hull tenemos este mantecado. Bueno, vamos. Está estupendo. Cinco hostias. Y vamos aquí al ojo este. Nada. Esperamos. Y ya está. Luego Hull también puede... Tenemos un golpe. Un caduque hacia adelante. Levanta piedra del suelo. Levanta el suelo. Es un golpe bastante interesante también. También lo voy a utilizar. Pues básicamente van a ser son dos golpes nada más. La galleta esta... Y ya está. Y vino de levantar el suelo. Ahora lo voy a hacer. Aquí al amigo Dalsis le gusta mucho, pues... Tirar forrocito. No sabe que si juegas con fuego al que viene a la cara fumándote... Ven aquí y ahora te voy a dar una galleta. No lo he pillado. No lo he pillado. Pero ahora sí. Toma otra. Un defecto que tiene el golpe este es que tarda un poco en hacerlo. Porque como echa la mano así hacia atrás para pillar potencia. Toma. Ahí. Esta vez no tengo enganchado pero por todo. Aquí viene el otro tío que nos tira aquí. No si fuese otofus. Vamos para atrás. No, por ejemplo en el aire le podemos palmear la cara. Mira si se lo hago. Ahí. Mierda. Ahora sí puedo hacer el mongol. Una de estas te tienes que llevar. Mierda. No. Ahora vas a ir. Cubrimos. Toma hostia. Toma otra. Ahí. Todavía no me carga ninguno. Venga nos salgamos aquí a este a ver si con el pixel del honor podemos también acabar con Dalsi. Me va a mandar con la mierda de esto que te quita así un poco. Ahí está. Hijo de puta, tío. Y encima empiezo a recibirme así. O sea, cabrón. Y con este no sé. No sé jugar. Me los cojo ahí pues de mamporrero. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. 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 P harpيمos. ¿Cómo saltas tanto, tío? ¡VA! Bueno. Hemos tenido así un pelín de suerte. Qué mal se me dan todos los personajes esto. Venga. hacer el combate gran patrón ven aquí toma hostia que le quita un montón pero si me estoy cubriendo hostia a ti si te voy a palmear la cara toma y con el pie hacemos eso tampoco está mal y hacia arriba vale toma hostia, vamos a empezar, pues listo y otra toma más toma vale pues nada, acabamos también con estos dos seguimos comiendo bachitos y nada nos toca un trasakura y hul y también está enfermo igual que nosotros porque no veas que color vamos a palmearle la cara aquí a hul joder mierda toma ven vamos a levantar su hulano a hacer el gasto toma a ver sakura nada, en cuanto venga toma toma le palmeamos la cara toma con el pie toma toma facilito 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 venga siguiente combate va que ya estamos calientes venga ir pasando capitán américa mierda 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 antes este a ver si nos tira ahí el disco ese ya juro toma voy a saludar toma ven ve toma toma vale el otro se ha dejado el escudo ahí o se lo había dejado pero la saldrá con él y no está ahí ahora la cogió para lo que le va a servir toma 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 y ahora bueno siguiente combate vamos a ver qué personajes nos salen ahora vamos julia piederman una pareja ven mantecao a ver si tengo una ya tira ahí la tela araña mierda ahora que así le enganchamos parmeamos la cara toma otra vamos a levantar solo aquí vamos a levantar solo ahí hace el gasto vamos a levantar solo ahí hace el gasto a ver vamos a ir para atrás toma toma y a la primera chulí ven ahí chulí ¿no? pues toma ahí está toma galleta mierda me ha cogido ahí desprevenido mira aquí puta toma ahora sí que te he pillado se ha quedado ahí vendía toma eso otra si es que al final te la tienes que comer levantamos el suelo ven aquí mira la nota podés manchar toma toma ala acabamos también con estos dos y vamos a ver ya estamos llegando a los dos últimos combates este es solo contra este ahora nos sale desde atrás convertido en un gigante y hay que darle en la mano aquí nos vamos a empezar por galleta cuida con donde apunta que eso es y te va a dar la hostia cuida con eso esto no es difícil solo hay que estar cubriéndose cuando levanta la mano es que va a hacer el rayo ese cuida con la mierda esa que se evita un mogollón aunque te cubras nos tiene aquí casi muertos me va a matar si oye puta pero nada le damos una a este le da la cara no sabía que se le podía dar en la cara pues nada vamos directamente al último combate contra ciber akuma venga bueno para atrás bien le damos y no aquí a base de levantarle unas piedras mierda alguna galleta más que le podamos dar mierda hostia toma ahí está pues nada con esto ya se concluye la partida has hecho muy trabajo cool pues sí la verdad porque el bison ese ha hecho bastante poco y ha sido una buena pelea bison la mía porque la tuya me deja mucho que desear prácticamente no has participado y nada está aquí hablando con su bodeguita blanca algo de la radiación no sé qué historia la verdad que tampoco me suele interesar mucho los finales pero bueno merece la pena es un juego bastante bastante interesante fácil o por lo menos con con me parece muy fácil con me parece fácil con los demás personajes igual se me haría imposible pasarme esto y nada espero que os guste que lo probéis y que lo disfrutéis un saludo ¿quién rayos es usted? un placer conocerla mi bella dama mi nombre es bison podría decirse que yo fui el anfitrión del espectáculo organizado esta noche usted no puede desafiar a mis deseos bella dama así que será mejor que me obedezca ¿qué planea hacer conmigo? chupa esto ha sido precioso fin de nuevo chupa esto 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 Gracias.